Ella es una joven promesa, actriz, cantante y productora de tiempo completo. Yo soy Cappy y esto es DiBloom en Español. Hoy te traigo 12 cosas que no sabías de Hailey Stenfield. Así que comencemos. Número 12. Sus orígenes. Es del 11 de diciembre de 1996, o sea, una Sagitario. Alguien idealista, adaptable, con un gran sentido del humor, que ama la libertad, aprender, viajar. Pero muy impaciente y sin filtros en lo que dicen. El padre de Stenfield es judío y su madre es cristiana. Su abuelo materno, Ricardo Domacín, era mitad filipino y mitad afroamericano. Stenfield se crió en Augura Hills y más tarde en Thousand Oaks, en California, Estados Unidos. Número 11. Su estilo de vida. Entrena con su padre y aprovechando que él es entrenador personal, le entran duro al fitness, haciendo circuitos, un poco de kickboxing, baile y de hecho la trata como uno de sus clientes. Su padre incluso apareció en uno de sus videos musicales llamado Most Girls, preparándola para hacer kickboxing. Le gustan las hamburguesas sencillas, sin cápsula, sin mostaza, sin lechuga, sin tomate, solo queso y aguacate si hay. Y nada más, admite que ha comido una hamburguesa casi en cada lugar al que ha viajado. Es alérgica a las nueces. Su peli favorita es Straight Up The Compton. Sí, así como la vez de tierna y dulce, le entran las temáticas fuertes pero importantes como este documental sobre la influencia de esta importante banda de rap, Gangsta, en WA. No se había perforado las orejas, usa varetes de presión porque su mamá decidió que le dejaría esa decisión a ella para cuando fuera suficientemente grande y pues después de mucha presión, la gran decisión llegó en el 2019 donde publicó un video en Instagram de cómo finalmente se perforó las orejas. Número 10. Su pasado. Hailey ha actuado desde muy joven, a la edad de 10 años, o sea que ha tenido mucho tiempo para afilar sus talentos actorales apareciendo en varios cortometrajes y películas. Tuvo escuela en casa, pues al empezar a actuar tan joven y teniendo horarios tan apretados, fue educada en casa desde el 2008 hasta su graduación de la secundaria en el 2015. Se inspiró en su prima, que salió en un comercial para llegar a la gran pantalla pues ella quería ser como ella y quién diría que llegaría tan lejos. Número 9. Su debut actoral en películas fue como Matty Rose en True Grit. Este filme trata sobre una niña que contrata a un matón para que venga la muerte de su padre. A sus 13 años su actuación fue tan natural y en un punto siendo tan joven, recibió muy buenas aclamaciones y el cual le valió una nominación al Oscar para Mejor Actriz de Reparto en la edición número 83 de los premios de la Academia. Número 8. Tiene un EP llamado Heist, con el cual debutó en noviembre del 2015 con Republic Records y el título Heist viene de uno de los apodos que sus fans le dieron. El Extended Play incluye su más afamado single, Love Myself, que llamó la atención de los medios por su mensaje de empoderamiento y que certificó platinum en varios países. Antes de este sencillo, Hailey hizo una muy conocida colaboración en el single de Stitches junto al cantante canadiense Sao Méndez, el cual llegó a estar en el cuarto lugar de los Billboard Hot 100. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones de mis últimos videos. Número 7. Apariciones en películas y series. Primero, las películas. La vimos en Being Again del 2013 como la hija adolescente de un ex ejecutivo discográfico desempleado, Romeo Julieta del 2013 como la mera Julieta Capuleto, que como dato curioso logró quedarse con el papel aunque no tenía aún los 22 años que requería, según el guión. Por ello, de las escenas de desnudo y adaptaron el guión para que encajara con sus dulces 16 y no anduviera haciendo cosas elevadas de tono. Luego, sale en Ender's Game también del 2013 como una cadete de la Academia Militar en el espacio a quien le toca entrenar al newbie Ender, el protagonista. En Three Days to Kill del 2014 como el punto suave del rudo protagonista agente de la CIA, o sea, su hija. En Pitch Perfect del 2015 al 2017, esta es una comedia musical donde posiblemente la ubiques más acerca de un grupo de chicas campeonas de canto by the show. Hailey interpreta a Emily Junk y demuestra al máximo todos sus talentos. Participó en la parte 2 y 3 junto a Anna Kendrick. En The Age of 17, en el 2016, donde interpreta a un adolescente paria que tiene que lidiar con ser la sombra de su popular hermano, a quien resulta que su mejor amiga de pronto empieza a noviar, con el cual se queda sin amistades y su único apoyo emocional es el profesor Mr. Bronner, que está un poquito zafado. Esta peli le valió una nominación al Golden Globe por mejor actriz en una comedia musical. En Bumblebee del 2018 como Charlie Watson, la que se hace amiga de este Transformer amarillo. En Spider-Man Into the Spider-Verse del 2018 como la voz de Spider-Wen. En series, por supuesto, Dickinson del 2019 al 2021, próximamente les traeré los mejores momentos de Emi Su, esténse al pendiente. En la reciente Arkham del 2021, haciendo la voz de B, la campeona de los guantes de Hextech. En Hawkeye del 2021, la serie de Disney Plus, donde realizó su sueño de interpretar a una heroína de Marvel, la arquera de morado Kate Bishop. Y como menciona Kevin Feige, el productor de la serie, le ofrecieron el papel sin necesidad de audicionar y por supuesto que Hailey aceptó. Número 6. Para los shows de TV en Radio Disney Music Awards, con un tributo a Britney Spears cantando brevemente Circus Lip Sync Battle en su tributo a Michael Jackson, con esta fenomenal versión femenina de The Way You Make Me Feel. Bueno, no se encantaría que se la cantara a una amiguita, algo así como a Hailey Kyoko en Feelings, pero en fin. En The Voice, del 2015 al 2018, fui invitada a cantar en la voz en las temporadas 8 y 15 y luego como tutora en la temporada 14 en los MTV Europe Music Awards del 2018 como host e intérprete. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para que puedas ver más contenido. Número 5. Trabajos y colaboraciones. Salió en el video de Bad Blood de Taylor Swift. Por allá del 2015 se estrenó este video sobre espías adolescentes, varás, donde Taylor Swift invitó a varias feroces chicas de la farándula como Cara Delevingne, Zendaya, Selena Gomez y Hailey Stanfield. Aparece por tres, o sea, como trillizas cibernéticas. Fue la cara de Miu Miu. En mayo del 2015, a los 14 años, 5 meses después del lanzamiento de Truebreed, fue elegida para ser la nueva cara de la marca de diseño italiano. Lo loco del asunto es que Hailey fue baneada en el Reino Unido por la autoridad de estándares en la publicidad porque según esto, como Hailey posaba sobre las vías del tren en sus fotos promocionaban el suicidio. Contrato musical. Después de su trabajo en Pitch Perfect 2, tocó algunas de sus canciones para un representante de Republic Records en un evento en la ciudad de Nueva York y el sello la contrató en mayo, anunció el contrato discográfico y que Stimfield estaba trabajando en su primer EP. 4. Su vida amorosa. Sobre su vida privada, Hailey la guarda muy bien bajo siete llaves y tres candados, así que solo se conocen por algunas fuentes dos parejas. Primero, Nyle Horan, el ex integrante de One Direction con el que duró de 2017 al 2018. Y el otro afortunado fue Cameron Smuller, celebridad de Instagram con el que duró del 2016 hasta finales del 2017. Por aquellos tiempos de Smuller, se rumorea que anduvo o tuvo sus que veres con Justin Bieber pero todo fue enfundado. Y chicas, pues nada de nada, alguna salita por aquí y por allá con sus amiguis Sophie Turner de Game of Thrones y ya. 3. Sobre su lado queer, digamos que Hailey es como una Charlize Theron. Mucha participación pro-LGBTQ, varios papeles queers, algunos besos con chicas, pero en la vida personal no se asoma en ningún dejo de amor sáfico. Digo, hasta Ella Hon interpretando a su mante en Dickinson ya salió del clóset del año pasado, pero de Hailey nada de nada. Lo siento chicas, pero ya sabemos de su entera disposición a seguir creándonos la ilusión. De momento nos conformaremos con eso. Número 2. Productora ejecutiva en Dickinson. Así es, no solo es actriz protagónica, sino que Hailey está involucrada desde la producción. Ella dijo, De verdad sentí que este guión era muy diferente de lo que usualmente leo. Quería parecer más que solo como actriz quería ser parte de esto a un nivel más profundo. Efectivamente, una gran parte de Hailey está puesta en esta fenomenal serie sobre la controversial escritora Emily Dickinson. Número 1. Lo que viene para Hailey. Lo que está confirmado hasta la fecha que publico este video es que continuará siendo la voz de Spider-Wen en la secuela de Spider-Man Across the Spider-Verse parte 1 y 2. La primera parte para el 2022 y la segunda para el 2023. Se habla de un spin-off enfocado en las figuras femeninas donde seguramente la van a considerar. Y en cuanto a la miniserie de Hawkeye, lo que quedó claro es que el papel de Kate Bishop tiene una posibilidad de ser la nueva Hawkeye y unirse a los John Avengers. Por eso hay grandes posibilidades de una segunda temporada aunque Marvel todavía no confirma y capaz que próximamente nos sorprenden. Ahora piensa en esto muy seriamente. Ya avisaron el potencial que tienen de hacer el ship de Kate Bishop y Miss America. Esta última va a ser su aparición en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ay, San Marvel. Por favor, hazme la buena. Y si no es así, por favor, algo con Yelena. Estas tienen una química increíble. Muchas gracias por ver este video. Dime de qué otra celebridad te gustaría que hiciera un video así. Si te gustó, dale like. Así puedo llegar a más personas y eso me ayudaría mucho a continuar creando contenido. Mira estos otros videos, sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.